Cachaca Su carita tan dulce y por su piel de canela Es por su cuerpo tomeado que se enamoró Cachaca, 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 cachaca Me gusta bailar la tomada de tu mano Cachaca, 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 cachaca Ver tu cadera bamboleando, bamboleando Cachaca, 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 cachaca Me encanta acariciarte mientras vamos bailando Cachaca, 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 cachaca Me gusta ver tu cuerpo cachaqueando, cachaqueando Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa Romántico es un canto que ya se enamoró Cachaca, 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 cachaca Es la cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar En la cachaca, el ritmo del amor En la cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar En la cachaca, el ritmo del amor En la cachaca, el ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor Y por culpa de esta cachaca Cachaca, 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 cachaca Termina una historia hermosa y bella Cachaca, 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 cachaca Y cantando, bailando y cachaca Cachaca, 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 cachaca Me parece que me estoy enamorando Y los dos se enamoraron Al compas de esta cachaca Y muy juntos de la mano Van hacia el altar Cachaca, cachaca Y los dos se enamoraron Al compas de esta cachaca Y muy juntos de la mano Van hacia el altar ¡Suscríbete al canal!